¿Ya? ¿Nos vamos todos? La familia Telerín Hola, hola Maye Mira, pareces turista A ver, grítale otra vez, Jorgito ¡Qué bárbaro! ¡Qué pulmones! Te verás chiquito, pero gritas como todo un tarzán ¿Has tomado una foto de la iglesia? ¡Churrito! ¿Qué onda? ¿Y el Leo? ¡El Leo, que es el grande! No grita Mira, ahí está la iglesia ¿Habéis tomado una foto de la iglesia? ¿De aquí? ¡Ya! 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 ¡Ya!